¡Hey! Se que llamo un poco tarde, pero no se preocupen porque el día de hoy, 3 de diciembre de 2021, se estrenará el oscuro secreto del ex episodio 4 de las perrerías de May Temporado. Y en este video les mostraré los horarios del estreno de este increíble episodio. Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay se estrenará a las 7pm. Ecuador, Colombia, Perú, Panamá y Washington se estrenará a las 5pm. Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador se estrenará a las 4pm. Venezuela, Puerto Rico y Bolivia se estrenará a las 6pm. Este video fue súper rápido para hacerles saber el horario de los estrenos de este capítulo. Así que sin nada más que decir, ten un buen día. Adiós. Muy buena.